¡Desafunde! ¡Esconderse no le ayudará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He esperado mucho este dolor! ¡Dame más suerte! ¡Más, más! ¡Eso es, no recuerdo ese golpe! ¿Recuerdas, Snake, al sabor de la batalla? El choque de huesos y nervios. ¡Bien hecho, Snake! ¡Dame más fuerte! ¡Dame más fuerte! No. ¡Dame más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holy es, no recuerdo! ¡iiiii! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si! ¡Por acá? No puedo YouTube No puedo YouTube . Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo leerte! De hecho eres poderoso, pero conozco tu punto débil. Meryl, colócate donde él pueda verte y cébrate la tapa de los sesos. ¡No! ¡No lo hagas, Meryl! ¿Por qué? ¡No! ¡Posible! ¡No! 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 ¡No puedo leerte! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!